Tú ni te imaginas cuánto pienso en ti Es que ni sospechas que muero por ti Que mi corazón cae a pedazos Si te veo en otros brazos Y que duele amarte tanto Sin podértelo decir ¿Cuánto no daría por besarte? Por tomar tus manos un segundo Hoy que tu alegría sea mi nombre Por formar parte de tu vida Y viviré en tu corazón Te amo en silencio Te amo escondida Mi dulce secreto Mi fruta soy vida Quisiera pasar de perderme en tu olor Mi dulce secreto Mi cielo, mi amor Toda esta locura Me está dejando sin sentidos Porque este amor que llevo dentro Me está matando a fuego lento Y no me tiene compasión ¿Cuánto no daría por besarte? Por tomar tus manos un segundo Hoy que tu alegría sea mi nombre Por formar parte de tu vida Y viviré en tu corazón Te amo en silencio Te amo en silencio Te amo escondidas Mi dulce secreto Mi fruta soy vida Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Perderme en tu olor Mi dulce secreto Mi cielo, mi amor Eres todo lo que quiero Luz que llena mi universo Todo lo que yo soñe Eres mi paz, eres mi fe Y así tengas que esperarte Siete vidas para amarte Yo te doy mi eternidad Yo te doy mi eternidad Yo te doy mi eternidad Oh, 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 oh Uhhh, oh, 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 oh Eres mi eternidad Que素 solo Es unido Oh, 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 oh Mi fruta, mi vida